Hola, ¿cómo estás? Estamos en una playa. Todavía no está limpio. Bueno, pero... El clima está siendo más frío. Y vamos a caminar un rato por la... en la playa. Y... Así pues... Hoy no hay nada muy especial. Pero solamente quiero compartir este momento por el video. Mira, ahí ves un campamento en el carro. Ahora es una moda de hacer eso en Corea. En el carro ellos duermen y cocinan y disfrutan, ¿no? El aire fresco y desde ahí ve la playa así. Se llama en Corea en Corea en el carro. Campamento está bien, ¿no? Esta palabra. Mira, aquí una panadería se llama Cheong Chef. La vista, el mar es una panadería de Panso panadería. Ahí vamos a ver qué hay. aquí. No hay gente por la coronavirus. Nunca hemos venido aquí entonces siempre pasamos por la calle por la calle. Hoy vamos a ver qué hay adentro. Mira, tarta. tarta de muava. Tarta de muava. Sanguche. Se ve muy rico. Varios tipos de tarta. Tarta de blueberry. Eso se llama Myung-nan Baguette. Es como Myung-nan es de huevo de un de un pez que se que se come bastante en Corea. Entonces parece que el pan contiene huevos del pez. es de pan de tamote. Estamos viendo una escala. tarta. Wow. Mira. Está muy bonito. Wow. La vista es muy buena. La vista es muy buena. aquí. Mira. Aquí mi gracia. Y aquí mi esperanza. mi esposa. Mi esposa. Bueno. Gracias. Dile hola. Gracias. Gracias. Hola. Gracias. Gracias hola. No quiere decir. Hola. 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 Andremendum. calculate, vector. buddy. ¡Gracias!